Bienvenidos al Campus Prevención de Fraternidad Muprespa, el lugar donde los trabajadores de nuestras empresas mutualistas pueden acceder a numerosas acciones formativas gratuitas en torno a la seguridad, salud y bienestar laboral. Así, buscamos lograr tres objetivos, generar cultura preventiva en las empresas, fomentar los entornos de trabajo sanos, seguros y saludables e impulsar comportamientos y actitudes seguras en el puesto de trabajo, para lograr prevenir los daños a la salud producidos por accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. ¿Quieres conocerlo? Disponemos de dos modalidades, presencial y virtual. En el Campus Presencial encontraremos acciones programadas durante el año e impartidas a nivel provincial en las delegaciones de Fraternidad Muprespa o en centros y organismos públicos. Son los cinco siguientes. Talleres técnicos, impartidos por nuestros consultores de prevención sobre diferentes temáticas en seguridad, salud y bienestar laboral. Taller de seguridad vial con realidad virtual, para concienciar sobre la prevención de los siniestros viales. Semana de la prevención, con multitud de acciones divulgativas que celebramos cada año en torno al 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Semana de la Seguridad Vial Laboral, donde organizamos jornadas y eventos para promover una actitud vial segura en conmemoración del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Ponencias hablando de prevención, un variado catálogo con multitud de ponencias específicas que imparten nuestros consultores de prevención en organismos, entidades públicas, centros de prevención o institutos regionales y autonómicos, entre otros. Por otro lado, en el campus virtual se encuentran aquellas acciones formativas online a las que el alumno puede asistir desde cualquier lugar, siempre que disponga de un PC, móvil o tablet y una conexión a Internet. En formato webinar disponemos de tres opciones. Cursos Cultura Preventiva, impartidos de forma mensual a nivel nacional por nuestros consultores de prevención, abordando interesantes temas sobre prevención de riesgos laborales. Frater Talks, el espacio virtual donde cada mes conversamos con los mejores expertos de una forma amena y didáctica. Webinars temáticos, cursos sobre áreas específicas, así como aquellos vinculados a la Semana de la Prevención o la Semana de la Seguridad Vial. Y por último disponemos de la plataforma Aula Prevención, donde se encuentran más de 100 cursos para realizar de forma online en cualquier momento y lugar para trabajar de forma segura y saludable. Puedes acceder al Campus Prevención a través de nuestro portal de prevención www.fraternidad.com barra previene o directamente a través del siguiente enlace. Te invitamos a conocer nuestra amplia oferta formativa en pro de la seguridad, salud y bienestar laboral. ¡Gracias! ¡Gracias!